Gracias, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otra transmisión más de Olimpiada Nacional. Juego crucial entre Jalisco y el equipo de Chihuahua en la femenil mayor. Estamos transmitiendo en vivo desde el campo, el estadio, Nano Torres. Chihuahua, que bueno, pues viene caminando muy bien esta Olimpiada Nacional. Hay que recordar que en la edición 2018, pues las jovencitas fueron las que sacaron la casta por el estado y terminaron llevándose la medalla de oro. Vamos a cerrar la primera entrada. En la apertura del primer episodio, cabe mencionar que no sucedió nada. Chihuahua vino, no anotó, entonces la que ya está calentando es la lanzadora Leslie Ramírez, con el número 16, ya está puesta ahí en la placa de los lanzamientos. Una excelente entrada en toda esta Olimpiada Nacional, en aquel inmueble. Estamos totalmente en vivo desde la ciudad de Chihuahua, la capital del estado más grande de la República. Esta escuadra anfitriona, bueno, pues tiene marca de dos triunfos, una derrota, por lo que ganar esta tarde ante Jalisco le estaría asegurando su pase a la siguiente ronda. Veíamos por la mañana, en el encuentro de las 10 y media, que bueno, por tiempos se empezaron un poco retrasados, casi a las 11, Chihuahua terminaba su participación con una victoria ante el equipo de Puebla. Y aquí por lo pronto viene la primera defensiva, la primera defensa de Chihuahua a cerrar la parte baja de este primer episodio. Cerrar el primero. Vanessa Ramos con el número uno, la segunda base es la encargada de estar allá en la caja de bateo. Así que vámonos con el encuentro. Desde el estadio Luis Fuentes Molinar, la receptora es Itzel Márquez. El primer lanzamiento, dice el umpire, que es strike. Y la cuenta inicia en cero y uno para Vanessa Ramos. Las de Jalisco vistiendo en color amarillo con azul, Chihuahua en el típico morado. Segundo lanzamiento, bola que se queda arriba y afuera. Igualando en uno y uno la cuenta. Se prepara con el lanzamiento Leslie Ramírez y le están sacando una línea que tiene el cuadro y la ponen fuera de circulación en automático. La están poniendo fuera, acá hay el primer auto y vendrá con el número 13, Perla Galván. Perla Galván a la caja de bateo, la encargada de patrullar a la antesala de Jalisco. Extraordinario el césped artificial de allá de este campo. El primer lanzamiento es fuera de la zona de strike, demasiado adentro. En uno y nada, la cuenta para Perla Galván. Tiene el lanzamiento de Leslie. No le gusta el umpire, buscaba la esquina de adentro, así que le tira dos bolas de manera consecutiva. Ramírez recibe las indicaciones de su receptora. Viene con el lanzamiento, otra vez buscando la esquina de afuera, de adentro. Y ahora, si le gusta el umpire, dos y uno, la cuenta para Perla. De nueva cuenta Ramírez, ahora le saca un machucón que termina de foul para emparejar las cosas. En dos bolas y dos strikes. Han sido días de bastante calor, un sol muy pesado que azota aquí a la capital del estado de Chihuahua, pero con ráfagas de viento que aminoran un poco esto, otra vez machucón. Y sale a la zona de foul ahí, rasgando la línea de la primera base. No se modifica el conteo. Seguimos con dos y dos para Perla Galván, la número 13, la tercera base del equipo de Jalisco. Ramírez viene con el lanzamiento. Un poco abajo y la tercera bola, así que cuenta llena en tres y dos. Apenas estamos comenzando. Qué bueno a toda la gente que nos sintoniza a través de la multiplataforma de ABC Televisión en Televisión Abierta. El Canal 28, el 6.4 allá en Ciudad Juárez, en el Paso, Texas y hasta las Cruces Nuevo México. Otra vez saca el machucón. Y Perla sigue trabajando. A Leslie Ramírez. Desde luego también los sistemas de cable en el estado de Chihuahua, obviamente, en el Easy y en el Total Play. Y para el resto del territorio, a nivel internacional, en el Facebook Live, en Canal 28 y también en el www.canal28.tv. Viene el lanzamiento muy arriba. Al final termina negociando su pasaporte y Perla Galván se ubica en la primera almohadilla. Y a continuación, bueno, pues es Valery Canales, la encargada de patrullar allá la pradera del izquierdo con el número 22 en su playera. Aquí la va a recibir Leslie con el primer lanzamiento. Lanzamiento alto. La primera bola en la cuenta de Valery. Y como ya lo veníamos comentando al inicio de la transmisión, pues Chihuahua ha tenido buenos resultados. El último también en la femenil, el año pasado. Aquí mismo se desarrolló el softball. Buscando la esquina de afuera. Le gusta el umpire. Cuenta en uno y uno. Consiguiendo la medalla de oro en femenil y en extra innings. Usted lo ha de recordar. Sí. Sigue esta disciplina por las diversas plataformas. Terminó en extra innings ante la Ciudad de México. Y bueno, viene el lanzamiento. Y allá Vanessa Ramos. Perra Galván se va hasta la segunda almohadilla haciendo el robo de base. Así que Jalisco, bueno, pues atacando rápido y de forma violenta con Galván. La número 13. Ahí la tiene en pantalla. Extraordinaria la toma principal que tenemos desde atrás del Jardín Central. Un poco complicado acomodarnos porque la malla está alta. Y cuidado porque Perra Galván, bueno, está mostrando dotes de velocidad. Llega y se reacomoda ya en la intermedia. Pero con la intención de irse hasta la tercera. En tres y uno la cuenta. Viene el lanzamiento de Leslie. Logra hacer el machucón Valery. Pero a territorio de foul. Cuenta llena en tres y dos. El equipo de Chihuahua que quiere asegurar su pase a la siguiente ronda. Leslie viene con el lanzamiento buscando la esquina de adentro. Le está concediendo el pasaporte también a Valery Canales. Y en este momento, bueno, pues Jalisco ya tiene las dos primeras carreras potenciales ahí en los senderos. En pantalla, Amy Gómez, la número 27. Jardín derecho. Y Ramírez viene con el ofrecimiento, lanza por zona de strike. Primero es bueno, en cero y uno. Así arranca la cuenta para Gómez. Atenta a las indicaciones de su manager que está ahí a un lado de la tercera almohadilla. Cuidado porque Jalisco tiene a dos corredoras en los senderos. Si viene el wild pitch y las corredoras se van a mover. Y con un out solamente, ya Jalisco está apresurando las cosas. Poniendo a sus corredoras ahí en la antesala y en la intermedia. Y bueno, lo que son las cosas. Porque tanto Perla Galván, que está en la tercera, como Valery Canales, que es la que estaba ahí en pantalla. Bueno, pues llegaron a las almohadillas. Gracias al pasaporte que les otorgaron. Y aquí a salir del apuro. Gracias a todos los que comparten la transmisión a través de las redes sociales. El lanzamiento y la hace abanicar. Strike para poner la cuenta en 2 y 2. Saludos a todo el estado de Chihuahua. A toda la comunidad softballera allá en la frontera. Ciudad Juárez, a Delicias desde luego. El lanzamiento y también la hace abanicar. Y bueno, resuelve bien Leslie Ramírez. Con Amy Gómez, que es la cuarta en el orden. Propinándole el chocolate y cae el segundo out para Jalisco. Y bueno, la porra de la otra categoría de Jalisco, que están allá todas al fondo en las gradas. Disfrutando de este encuentro. Primer lanzamiento a zona de strike recta con bastante velocidad. En 0 y 1. Enfrentando a Samaria Benítez, la paradora en corto. Número 58 en su playera. Leslie se prepara con lanzamiento. Le gustó al umpire. Quizás se veía ahí. Poco afuera, pero le gustó. Mordiendo la esquinita. Cero bolas, dos strikes, dos outs. Dos corredoras en los senderos. Ramírez. Viene buscando la esquina de afuera, pero es la primera bola en la cuenta de Samaria. Retomando su lugar, la lanzadora del Estudio de Chihuahua, Leslie Ramírez. Viene con el lanzamiento de Machucón, que parecía que la tenía la paradora en corto. Van a venir las primeras dos carreras para Jalisco, que empieza ganando 2 por 0. Gracias al roletazo que tiraba ahí Samaria Benítez. No se puede quedar con ella. La paradora en corto. Y empuja las primeras dos. Michelle Aguilar tenía ahí problemas para quedarse con el fildeo. Así que, Perla Galván y Valery Canales a la registradora. Samaria es la que está todavía corriendo allá en la primera almohadilla. Nadia Hernández, la número 11, está ahí en pantalla. Es la siguiente bateadora. Jardín central del equipo de Jalisco. Ramírez se prepara, viene con el lanzamiento buscando la esquina de adentro. Bola en 1 y 1, se empareja la cuenta para Nadia. Muy buenas tardes a todos los que se unen a la transmisión. Estamos en vivo desde el campo Luis Fuentes Molinar, en la ciudad de Chihuahua. Con este encuentro Wild Pitch y va a provocar a que Samaria se venga hasta la segunda base. Samaria Benítez, la 58. Justo cuando empezaba a encontrar más la brújula, Leslie Ramírez. Cuando le pegan el roletazo ahí, que no puede controlar su parador en corto. Y llegan las dos a la registradora y se empieza a hacer el racimo, que hasta ahorita es de dos. Tienen a la corredora ahí Benítez en la intermedia. Cuidado porque es otra bola en 3 y 1. Y bueno, Jalisco llegó con todo, porque todas las corredoras que ha puesto en los senderos. Apuntan siempre al robo de base. Nadia Hernández aguantando los lanzamientos de Leslie Ramírez. Otra vez buscando la esquina de adentro. Termina haciendo bola otro pasaporte. Es el tercer pasaporte que otorga Ramírez. Y otra vez vuelve a tener dos corredoras en las almohadillas. Y bueno, ahí llega la caja de bateo, la número 20. Noribia Ramírez. Ramírez contra Ramírez. Leslie hace el lanzamiento, dice el umpire, que ahora sí le gusta. Buscando la esquina de adentro. El primer lanzamiento es strike en 0 y 1. Y Benítez atenta, acá en la pantalla, abajo, en la segunda base. Finalmente va a llenar la casa con base por golpe. Se congestionan las almohadillas para Chihuahua. Y la que viene a la caja de bateo, bueno, va a ser la bateadora número 18. La receptora Jacqueline Castorena. Y viene rápidamente también el relevo en el picheo. Va a ser todo para Leslie Ramírez. Va a tener algunos lanzamientos de calentamiento. Y es Ailín Hernández, la número 10, la que está ya lista. Un periodo muy corto el que estuvo Leslie Ramírez. Regaló cuatro pasaportes, le pegaron un sencillo. Y aceptó dos carreras. En dos tercios de entrada se va dejando de herencia. Tres corredoras, la casa llena. Y bueno, vaya situación que le dejan a Ailín. Es el primer lanzamiento en zona de strike. Allí está cantado en 0 y 1. Para Jacqueline Castorena, la receptora. Ya lo habíamos comentado, la número 18. Ailín viene con su segundo lanzamiento también. Buscaba la zona de strike. Alcanza a machucar la pelota. A terreno malo en 0 y 2. La tiene contra la pared en los primeros dos lanzamientos. Viene, o más bien tiene que venir Ailín. Apagar el fuego. Empezando el encuentro en esta parte baja del primer episodio. Tercer lanzamiento de Ailín. También buscando la zona de strike. La tiene dominada y del 1 al 3. Está apagando el fuego Ailín. Bueno, llegaron dos carreras por Jalisco que está arriba en la pizarra. Vamos a hacer una pausa porque regresa Chihuahua. A batear en la parte alta del segundo episodio. ¡Gracias! secreto en la parte alta del segundo episodio. FINE ESOGood 1 FINE ESO asil CHÁ Ε Belarus FINE ESO FINE ESO FINE ESO FINE出O ESO SE ESO FINEES ESO FINE ESO Gracias. Gracias. Está muy alto, es bola, dice el umpire. Mariana Herrera, Jardín Central, con el número dos en la espalda, es la chihuahuense que está ahí en la caja de bateo. Y ahora, bueno, está conectando elevado, pero se queda con ella Samaria Benítez, así que no consigue hacer daño. Y está cayendo el primer out. Y a continuación, bueno, pues viene la otra Mariana, Mariana Morales, la primera base con el número nueve, la que está ahí en la caja de bateo, ya lista. Primer lanzamiento, malo, uno y nada. La cuenta para Mariana. Segundo lanzamiento, le gusta ya el umpire. Y dan a Sotelo, bueno, pues es la encargada de hacer los disparos. El strike está cantado ahí por el umpire. Cambio de velocidad y parecía que llegaba cayendo en uno y dos. Ahí confirma la cuenta, el conteo. Dana de nueva cuenta buscando la esquina de adentro, pero termina muy arriba para poner la cuenta parejita en dos y dos. Y Mariana Morales a aguantar. Está sacando un sencillo que se va a esconder. Allá está el jardín izquierdo. Y ahí está Chihuahua. Bueno, pues iniciando quizás el ataque para venir a remontar. ¡Vamos! Y a continuación, bueno, pues Yuren Palacios, la número 13. Ya está ahí en la caja para venir a lidiar con Dana Sotelo. Primer lanzamiento, un poco descontrolada, muy arriba. Tiene que subir literalmente por ella. Jacqueline Castorena, la receptora, a bajar esa pelota. ¡Súpera! 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 Dana, el otro lanzamiento. Zona de strike. En uno y uno. Nivelando el conteo. Sotelo se prepara. Tercer lanzamiento ante la bateadora. Y bien Castorena ahí en la recepción, evitando el white pitch. ¡Súpera! En dos y uno se pone la cuenta para la chihuahuense, para Yuren Palacios. Su primer turno en el encuentro. ¡Súpera! 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 caja de bateo viene el lanzamiento a la zona de strike el cambio de velocidad y el 0 y 1 y acá abajo en pantalla bueno pues ya lo comentamos mariana morales corriendo en la segunda va a ser bola y también chihuahua bueno pues manda muy atentas a sus corredoras listas para el robo de base dana sotelo es la lanzadora viene por el tercero ante esta bateadora y ahora sí white pitch y hay movimientos en las almohadillas eso lo aprovechan y mariana morales se va a la tercera y juren palacios llega la segunda y michelle aguilar tiene la cuenta pues a su favor hasta ahorita dos bolas un strike en 2 y 1 y lo confirma el amp ayer se prepara dana recibe la señal viene con el lanzamiento alcanza a conectar pero la van a tener dominada ya en el jardín central empisa y corre va a entrar la primera la del descuente para chihuahua así que póngaselo como elevado de sacrificio al central y mariana morales está llegando a la registradora para ponerle la pizarra en dos carreras por uno y con dos outs en la pizarra viene el tari carrillo en la número 5 la jardinera izquierda la encargada de patrullar allá aquella zona yuren palacios es la que se queda en la antesala en la tercera base con el elevado sacrificio empiece y corre también avanzó avanzaron las dos y aquí danas o tela viene por su segundo lanzamiento que se queda arriba la segunda bola mala y carrillo bueno la novena en el orden en el line up para chihuahua lanzamiento otra vez vuelve pero muy arriba la tercera bola mala tres y nada tres de manera consecutiva viene con el lanzamiento Sotelo dice el umpire estuvo en la zona de strike el primero tres y uno dana se prepara viene con el lanzamiento estaba arriba abanicó le pegó sacó el elevadito y lo tiene sin problemas ahí la short stop se termina esta parte alta del segundo episodio vamos a la pausa regresamos y a la pausa y si se va arriba al más Gracias. Gracias. Serrat Ruiz es la que está en la caja de bateo, la número 10, primera base del equipo de Jalisco. Jalisco que empezó haciendo daño con dos carreras en la parte baja del primer episodio. Después en la alta del segundo rollo, Chihuahua vino con el descontón ahí con el elevado sacrificio a traer a la corredora que estaba en la antesala. Dos por uno, Jalisco está ganando hasta el momento. Un juego crucial tomando en cuenta que los dos equipos están peleando por un lugar en las semifinales. Adelín viene con el lanzamiento, otra vez machucón de faul. Oye, siempre en los juegos femeniles las porras de los demás, estamos en uno y dos, una bola y dos strikes es la cuenta. Siempre las porras de los demás equipos que están por ahí, cuando está sacando una rolita que tiene sin problemas y parece que no la pueden poner fuera del 6 al 3. Así que va a llegar, cuénteselo como Infil Hit. Y Montserrat se está trepando a la primera almohadilla. Y la que viene, bueno, pues es la primera en el orden, Vanessa Ramos, que ya la habían puesto fuera por la vía 43. Vanessa Ramos, la segunda base con el número uno en su playera. Y aquí el toquecito de sacrificio les va a funcionar conforme al librito. La están poniendo fuera. Pero le resulta porque Montserrat, bueno, pues se va a la intermedia, negociando el out para avanzar a la corredora a la segunda almohadilla. Y aquí, bueno, Perla Galván, que le habían regalado el pasaporte y había llegado a la registradora. Fue la que rompió el cero en la pizarra. Primer lanzamiento de Aileen. Es Strike. Perla recibe las instrucciones de su manager que está ahí cargado a un lado de la tercera almohadilla. Aileen buscando la esquina de adentro a la zona de faula. Así que se regresa Perla. Y ya tiene cuenta de cero y dos. La tienen contra la pared de repente ahí con el conteo. Aileen Hernández viene con el lanzamiento. Alcanza a conectar ahí con un sencillo que va a terminar justo atrás de la primera almohadilla. Pero mandaron a Monserrat Ruiz a la antesala. Así que Jalisco se queda con corredoras en las esquinas. Valery Canales que también le habían dado pasaporte y también notó la carrera para Jalisco. Y acá hay movimiento en las bases. Se iba a robar la segunda base. Y también mandaba el entrenador a la goma. Está sacando el doble play Chihuahua. Vaya jugada defensiva que están haciendo. Se salva. No les hacen daño. Nos vamos a la pausa. Por lo pronto regresamos con este juegazo en la Olimpiada Nacional. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias. Gracias por continuar con nosotros. Ya regresamos a la actividad. Vaya trabajo defensivo que hizo Chihuahua cuando tenía el agua hasta el cuello. Parecía que venían a ampliar la ventaja. Ahora las de Jalisco hicieron buen trabajo y aquí por lo pronto conectando una rolita que tiene la segunda base sin problemas por la vía 43. Están poniendo fuera a Magal y Zúñiga. Cae el primer out de esta parte alta del tercer episodio. Y ahora Brisa Aguirre es la que viene a la caja de bateo. Segunda base, número 11 en la playera. Lanzamiento de Dana Sotelo. Strike. Llega a la zona buena del guante. Segundo lanzamiento buscando la esquina de adentro y lo consigue. Y ya de repente la cuenta de Brisa está en 0 y 2. De nuevo a cuenta Dana. Muy arriba el lanzamiento. Primera bola. Primera bola. Sotelo, lanza. Rolita que no puede sacar del cuadro. Y la ponen fuera de circulación por la vía 63. Así que las primeras dos bateadoras de esta entrada están dominadas. Primeros dos outs para Jalisco. Vendrá la tercera base, Carolina Camacho, la número 15. Recibiendo las instrucciones ahí la lanzadora. Cuidado porque se tuvo que agachar ahí, Carolina. Danna viene con el lanzamiento. Lo está conectando. Va a ser un elevado justo adelante de la jardinera central. Entre el central y el izquierdo para conectar el hit ahí, Carolina Camacho. Ya se ubica en la primera almohadilla y la que va a venir es Itzel Márquez, la receptora. La número uno ahí en su playera. Abanicando. Al primer lanzamiento. En cero y uno para Itzel Márquez que... Su segundo turno al back. No pudieron hacer daño en la parte alta del primer episodio. Ahí está Sotelo sacando la rolita. Y bueno, en bola ocupada. Están poniendo fuera ya Carolina Camacho. Itzel Márquez en automático para afuera. Nosotros por lo pronto la pizarra sigue igual. Dos por uno. Vamos a la pausa. Es breve. Regresamos. ¡Golá! 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 Gracias. Gracias, ya regresamos. Parte baja del tercer rollo, buscando la esquina de adentro. Primer lanzamiento es bola. Jalisco viene a la caja de bateo con Amy Gómez, la número 27. Su segundo turno. En la primera entrada, bueno, pues la pusieron fuera de circulación, pero mirándole chocolate. Y aquí buscando el primer imparable. Ailín, le están encontrando, pero baja bien la tercera y vaya error que están cometiendo allá en la primera almohadilla. En error Amy Gómez está colocando como corredora. En la primera base. Un poco de desconcentración por Chihuahua. En una rolita que alcanzó a levantar fácil Carolina Camacho, pero allá el momento del fildeo con Mariana Morales fue la situación que permitió que la de Jalisco llegara a la primera. Primer lanzamiento es strike, dice el umpire para Samaria Benítez. Samaria Benítez que se fue con un infil hit en el primer rollo. Después con Wild Pitch avanzó hasta la segunda y finalmente llegó hasta la antesala, pero cayeron los tres. Samaria Benítez, número 58, shortstop del equipo de Jalisco. Y aquí Ailín viene con el otro lanzamiento buscando la esquina de adentro, pero fuera de la zona de strike es bola. en dos y uno, confirmando el umpire. Strike así que está en dos y dos. Y aquí está abanicando para el primer out. El primer lanzamiento es strike. Y ahí Ailín sigue firme y cuidado porque allá va Liri Canales, quería salir rumbo a la tercera. Fernández viene con otro lanzamiento, iba a la zona de strike, tira el roletazo y la van a poner fuera de circulación ahí en la primera base. Y están poniendo a Benítez. Fuera. Nadia Hernández, a continuación la Jardín Central, número 11 en su playera. La sexta en el orden, primer lanzamiento es strike, dice el umpire, le gusta. A la zona de strike. Valeri Canales está en la antesala, en zona de peligro. Y aquí va a entrar la tercera base, la tercera carrera, perdón, va a entrar de remolque, gracias al hit productor de Nadia Hernández. Así que Valeri Canales, bueno, se había envasado en error de la primera y ya está dándole la tercera carrera a Jalisco. Aurivia Ramírez, la número 20 en la caja de bateo. Primer lanzamiento fue bola. Aileen viene con el segundo, está pegando elevado, que van a dominar ahí la short stop. Está haciendo el tercero. Hubo daño, hubo una carrera. Jalisco amplía su ventaja, tres carreras por uno, está ganando. Vamos a la pausa, regresamos. Gracias. Ya regresamos, parte alta del cuarto episodio. Oiga, este duelo se está yendo bastante rápido. En la caja de bateo, Mariana Herrera, tardín central del equipo de Chihuahua. En su primer turno, bueno, pues tuvo un elevado ahí en el cuadro y la dominaron. Busca su primer imparable, está número dos en los dorsales de Chihuahua. El primer lanzamiento es strike. Y se prepara Dana para el segundo lanzamiento ante la bateadora. Ahora, muy alto el lanzamiento. Dos y nada. Dan a Sotelo y le están conectando imparable hasta el izquierdo. Ya lo comentábamos, estaba buscando su primer hit, Mariana Herrera. Y ya está colocada ya en la primera almohadilla. Y ahora la que viene es la otra Mariana, Mariana Morales, la número nueve, primera base. Está recibiendo la indicación ahí Dana Sotelo de su receptora. Está haciendo abanicar y bueno, amenazaba también Mariana Herrera con irse a la segunda. Saludos a toda la gente que se conecta, que está al pendiente del encuentro desde allá, desde la Perla de Occidente, en Jalisco. Elevado que saca el out, la termina dominando ahí la tercera base, Perla Galván. Así que no hay movimiento en la almohadilla, simplemente Mariana Morales es dominada y está cayendo el primer out. Ahora la que viene es Jurem Palacios, la número trece de Chihuahua. Dana viene con su primer lanzamiento a la zona de strike y sí, así lo dice la ampalla. ¡Vamos! ¡Vamos! Jurem Aguantar. Y Dana buscando la esquina de adentro y sí. El segundo strike, cero y dos. Se le pone la cuenta complicada a Palacios. ¡Vamos! 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 Dana viene con... Bueno, fue una bola literal y quizá la receptora lo pidió porque allá Mariana Herrera se perfilaba a irse a la segunda almohadilla. Una bola y dos strikes es la cuenta para Jurem Palacios. Tiempo, pide la bateadora. ¡Vamos! 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 ¡Vamos a jugar! Ya tiene el lanzamiento. Ahí lo efectúa. Le saca el machucón que se abre a terreno de foul. Así que la cuenta no se modifica. Seguimos con el uno y dos. vamos en vivo desde el campo luis fuentes molinar ya clásico para jugar softball en la capital del estado más grande de la república en la ciudad de chihuahua saludos a todos los que se conectan a través de la multiplataforma a través de televisión abierta en chihuahua a través de los diferentes sistemas de cable en facebook live y también en internet en el triple w punto canal 28 punto tv transmitiendo limpiada nacional 7 disciplinas aquí en la ciudad de chihuahua iniciando hace tres semanas con el atletismo y bueno ahorita en la recta final del softball punto de avanzar a las semifinales la cuenta en 2 y 2 no le gusta el ampere lanzamiento alto cuenta llena tres bolas dos strikes y vaya que le está haciendo trabajar aquí yuren palacios a dana sotelo la lanzadora inicial la pichera abridora de jalisco tiene dana con el lanzamiento le están conectando pero se va de foul era la línea que llevaba fuego pero termina abriéndose antes de la tercera almohadilla dana de nueva cuenta va a ser bola y jalisco con un out va a colocar a la segunda de chihuahua en almohadilla hay que recordar que bueno pues con sencillo al jardín izquierdo mariana herrera y había puesto en posición anotadora había llegado a las bases y aquí michelle aguilar la paradora en corto número 6 en la caja de bateo lanzamiento de dana buscando la esquina de adentro el ampere dice que sí está en zona se prepara sotelo para otro lanzamiento está alcanzando a machucar la van a dominar en bola ocupada no pueden hacer la doble matanza están poniendo fuera de circulación ayuren palacios y michelle aguilar logra llegar a la primera almohadilla mariana herrera se va a la tercera así que corredoras en las esquinas citari carrillo la número 5 jardín izquierdo viene a la caja de bateo en su primera oportunidad al bat la terminaron dominando con un elevadito y al cuadro ahora bueno pide tiempo la receptora hace algunas señas la típica comunicación del softball del béisbol y ahora sí dan a sotelo se prepara para venir con el primer lanzamiento con esta bateadora lanzamiento que queda alto es la primera bola que se prepara para venir con el segundo lanzamiento de dana a la zona de strikes y ahí lo confirma el ampere en uno y uno y estar y carrillo buscando su primer sencillo del encuentro en este que es su segundo turno un elevado que al parecer van a iban a tener ahí atrás de la receptoría termina en faul unidos la cuenta para ella pues haciendo trabajar itari carrillo aquí adana sotelo la lanzadora del estado de jalisco corredoras en las esquinas viene con su lanzamiento la está haciendo abanicar le está ponchando sacan el tercero jalisco sigue ganando chihuahua se va sin poder hacer daño tres carreras por dos la pizarra nos vamos a la pausa regresamos y Gracias. 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 El softball, ambos equipos buscando un lugar en la siguiente ronda, en las semifinales. Y ahí está el strike, el primero en la cuenta, dos y uno. Aileen con el lanzamiento ahora abanica y la cuenta se va a nivelar. Dos bolas, dos strikes. Gracias a todos los que se siguen uniendo a la transmisión a través de la multiplataforma. Cuenta llena, tres bolas, dos strikes. Para Jacqueline Castorena la primera bateadora de esta parte baja del cuarto rollo. Aileen saca machucón, pero baja bien la tercera base y ahora sí, no titubea Mariana ya en la primera. Y por la vía 53 le están poniendo fuera de circulación. Cae el primer out y vendrá Montserrat Ruiz, que ya había conectado imparable en el encuentro, en el primer turno, la primera base de Jalisco. Primero lanzamiento de Aileen, bueno, cambio de velocidad. Se notó claramente y abanica Montserrat. Hernández con el lanzamiento otra vez, le quería cambiar la velocidad. Está sacando un elevado y sin problemas lo está capturando Carolina Camacho, la tercera. La tercera base, así que las dos primeras bateadoras están fuera de circulación. Y ahora la que viene al plato, bueno, pues es Vanessa Ramos, la primera en el orden. Que va de dos nada, primero la controlaron por la vía 43, después vino a dar el toque de sacrificio. Y aquí buscando su primer sencillo del encuentro. Aileen con el lanzamiento está alcanzando a conectar la short sin problemas. Por la vía 63 vinieron tres bateadoras, se fueron tres en orden, cayeron los tres outs. Pero Jalisco sigue ganando tres carreras por uno. Vamos a hacer una pausa, regresamos con más de la Olimpiada Nacional. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! Bola para Magali Zúñiga. Magali que está pidiendo tiempo. El umpire. Bueno, le comentaba Magali Zúñiga, la primera en el orden de Chihuahua. Jardín Derecho, número 4 ahí en su playera. Los primeros dos turnos la dominaron en el último por la vía 43. Así que está buscando el primer imparable, buscando la esquina de afuera. Y sí, lo está encontrando el primer strike en la cuenta de Magali para Magali. Y Dana Zotelo, bueno, ha venido haciendo bien las cosas. Es la lanzadora inicial, mientras que por Chihuahua tuvieron que cambiar rápido de pitcher. La segunda bola. Y a partir de que vino el cambio, bueno, pues tuvo más control Chihuahua. Aunque a Ailín Hernández le dejaron la casa llena de herencia. Lo pudo sacar sin problema, pero hasta el momento Jalisco está ganando, está dominando. Viene Dana Zotelo y otra vez. Batazo que va a picar allá entre el jardín central y el derecho. Y Magali Zúñiga, que ya lo comentábamos, que está buscando su primer imparable, lo está conectando. Y Brisa Gir, la segunda base, es la que ya está colocada ahí en la caja de bateo. A Brisa vienen de dominarla del 6 al 3. Y este será su tercer turno en el encuentro. Dana viene con primer lanzamiento. Y Magali es la que amenazaba ya con robarse la intermedia. Se lo toma con calma la lanzadora. Viene Zotelo con el lanzamiento a la zona de strike, así es, en 1 y 1. Y Magali sigue llamando la atención. Sigue llamando la atención de la receptora. Se prepara Dana. Machucón que se abre de foul, 1 y 2 la cuenta. No hay que perder de vista a la corredora de primera base. A Magali Zúñiga, que se quiere ir a la intermedia. En 1 y 2 la cuenta lo confirma el Ampire. Vamos a ver cómo trabaja la defensiva de Jalisco esta situación. Le comentaba cómo la va a trabajar, porque aquí con el lanzamiento alto, obviamente hicieron que Castorena se pusiera en pie por si venía el robo de base. Y estar preparada para soltarla allá con Vanessa Ramos, que es la encargada de patrullar aquella almohada. Y aquí sale el roletazo, se quitan. Ahí a Magali Zúñiga en bola ocupada, le están poniendo fuera. Y está cayendo el primer out, pero... Brisa está llegando hasta la primera. Y ahora Carolina Camacho, que ya conectó sencillo a las praderas y al central. La tercera base es la que está en la caja de bateo. Va a venir el white pitch. Y ahí Brisa ya ocupa la intermedia. Carolina Camacho, que tuvo muy buena intervención defensiva en el cuarto episodio, es la que está aquí en la caja de bateo. Dana viene con el lanzamiento. Son extrae un poco elevado. Se queda en bola, son dos sin nada en la cuenta de Carolina. Totelo se prepara, viene con el lanzamiento, va a ser la tercera bola. Danna viene con otro lanzamiento a zona de strike. En tres y uno le pone la cuenta a Carolina Camacho. Ahí en la esquina de su pantalla, Brisa Aguirre, que es la que está como corredor. Ahí en la segunda almohadilla. Lista para lo que venga o aprovechar el robo de base. Hay una línea profunda, la traería la registradora. Está conectando sencillo hasta el derecho. Y se va a venir hasta home, pero parece que la van a agarrar. Y si es audio, ya en la carrera la segunda. Están haciendo la doble matanza. Quizás decisión un poco agresiva y adelantada. Pudieron haber tenido posibilidades, pero las mataron con el doble play. Jalisco sigue ganando tres carreras por uno. Vamos a la pausa y regresamos. Gracias. 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 Estamos regresando. Parte baja del quinto episodio. Perla Galván. De 2-1 le dieron pasaporte En el primer episodio Después en el segundo rollo Un infil hit Y esta es su tercera oportunidad Allí en la caja de bateo Recibiendo las instrucciones De el manager Que está ubicado ahí un ladito De la tercera almohadilla A Elin se mantiene Y bueno finalmente La base por golpe La van a poner en circulación Ahí en la primera almohadilla Así que tiene pasaporte Infil hit Y base por golpe Valery Canales Quiere sorprender Pero para atrás todos Se regresan Foul En 0-1 A Elin Otra vez Ahora si le sale el toque de sacrificio La misma Elin es la que baja Y va a poner fuera de circulación A Valery Canales Pero Perla Galván Está yendo a la segunda Cae el primer out Y vendrá Emi Gómez La número 27 Jardín derecho Emi Gómez Que en su El primer turno La poncharon Después Vino a envasarse Con error De La primera base De sacar el roletazo Ahí cargada La tercera almohadilla Bueno y la porra Es lo que No descansa Todas las femeniles De la categoría Más chica De Jalisco Están ahí presentes Apoyando a las De la categoría mayor Gómez Aguanta Habanica Después del cambio De velocidad Buen picheo El que está mostrando La de Camargo Elin Hernández Cero bolas Dos strikes Ailín se prepara Viene con el lanzamiento Ahora le encuentran La pelota Pero es elevado Ahí mismo al cuadro Y sin problemas Le está Dominando Michelle Aguilar Y Perla Galván Bueno pues se mantiene Corriendo ahí en la segunda Tenemos dos outs Efectivamente El primer lanzamiento A Samaria Benítez La shortstop De Jalisco Elin viene con el lanzamiento Buscando la esquina De afuera Le gusta la ampalla El segundo strike No hay bola En la cuenta Por el tercer lanzamiento Por el tercer lanzamiento Buscando la esquina De afuera Y bueno Ahora si es bola Y Samaria Benítez Y Samaria Benítez Bueno pues está Aguantando Samaria Benítez Vino a conectar Un sencillo productor En la primera entrada Y aquí Y aquí está conectando Y aquí está conectando Machucón Que alcanza a picar Allá en el jardín derecho Va a venir La cuarta carrera Para Jalisco Está Remolcando A Perla Galván Samaria Benítez Sencillo productor Al derecho Así que Jalisco Ya gana Cuatro carreras Por uno Y en la caja de bateo Nadia Hernández La jardín central De dos uno Tiene pasaporte En su primera aparición En el segundo turno En la parte baja Del tercer rollo Conectó También un infil hit Y aquí con la cuenta En uno y nada Ailín Le encuentran Pero la tercera Otra vez muy firme Y por la vía 53 La ponen fuera de circulación Hubo daño Entró otra carrera Jalisco gana Cuatro por uno Vamos a la pausa Y regresamos ¡Gracias! 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 Sotelo se mantiene En la placa de los disparos Buscando la esquina de afuera Lo está consiguiendo En uno y uno Pone la cuenta Mariana aguanta Mariana aguanta Dana La esquina de adentro ahora Pero Bola dos y uno Sotelo Sotelo viene con el disparo Buscando la esquina de afuera Pero Disparo muy bajo Esa es la tercera bola En tres y uno Tienen a Mariana Herrera Hay un out en la pizarra Cayendo la tarde Acá en la capital Del estado más grande De la República Mexicana La ciudad de Chihuahua Los saludamos con mucho gusto A todos los que Nos sintonizan Hubo contacto Ahí en el brazo Finalmente A la primera almohadilla Y en la caja de bateo Viene por su tercer turno Mariana Morales La primera base de Chihuahua En su primero Puso la pelota Y hasta la pradera izquierda Después la dominaron Un elevado Allá al cuadro De dos y uno Este es su tercer Turno En el encuentro Y después de que Se colocó en la primera almohadilla Con el soncillo Al izquierdo La terminaron Remolcando Yuren Palacios Para anotar La única carrera Que tiene Chihuahua Hasta el momento Y aquí otra vez Le está gustando La pradera izquierda Pero Finalmente Está picando Allá en el central Para colocarse En la primera Dos sencillos ya De tres uno Para Mariana Morales Hasta el momento Y Mariana Herrera Corre por La segunda Almohadilla Las dos Marianas Están En los senderos Allá En el Luis Fuentes Molinar Yuren Palacios De nueva cuenta Primer lanzamiento Es bola Dice el umpire Yuren Palacios Que también Es su tercer turno Este que está teniendo En el primero Puso sencillo Productor Al izquierdo Para traer a Mariana Morales A la registradora Después En la apertura Del cuarto rollo Le dieron pasaporte Y aquí tiene ya Dos bolas En su cuenta Van a platicar Ahí con Dana Sotelo Entra también El manager De Jalisco Que hasta el momento Bueno Dana Ha hecho bien el trabajo Aquí la situación Es que ganan Por diferencia De tres Es la sexta entrada Están Virtualmente A tres outs De ganar El encuentro A cinco outs De ganar El encuentro Y Pues no quieren Titubear Absolutamente Nada Considerando Que en lo que va De juego Bueno pues La bateadora Que está Ahorita ahí En la caja Es la Productora De la ofensiva De Chihuahua Platican con Dana Sotelo Le dan la confianza Dana Va a continuar Ahí en la Placa de los disparos Yuren Palacios Dos bolas Cero strikes Dana Viene con el tercer lanzamiento Va a ser La tercera bola A una más De congestionar Las almohadillas Yuren Palacios Dana Viene con el lanzamiento A zona de strike Recta Con velocidad El primero Tres y uno Tres y uno Le pone la cuenta Yuren Palacios Mariana Herrera Corre en segunda Mariana Morales Está en la primera Almohadilla Y aquí Yuren Palacios Deja pasar La cuarta bola Negocia bien El pasaporte Hay casa llena Para Chihuahua Con un solo out Y peligro inminente La que viene ahora es Michelle Aguilar La número 6 Parador en corto En su primer turno Bueno pues Conectó un elevado Allá hasta el central Y después En el cuarto rollo Conectó Un infil hit Así que la short Estaba en el orden Aquí está en la caja De bateo Buscando La esquina de adentro Mordiéndola apenas El primer strike En su cuenta Viene el lanzamiento De Dana Ahora Una alta Para emparejar las cosas Uno y uno En la cuenta Aquí un sencillo profundo Podría modificar Las cosas En gran manera Y viene El sencillo Hasta el central Va A llegar Otra carrera De descuente La segunda Para Chihuahua Cuatro por dos Y la casa Va a seguir llena Sencillo productor De Michelle Aguilar Allá Al central Para traer A Mariana Herrera La registradora Y ahora La que está en tercer Es Mariana Morales Yuren Palacios Está en la segunda Y Michelle Está en la primera base Y Tari Carrillo Buscando su primer sencillo Del encuentro De dos nada Hasta el momento Elevado al cuadro Y después Le propinaron Chocolate En la parte alta Del cuarto episodio Ella misma Pide tiempo La cuenta En cero y uno Dana Sotelo Pues literalmente Se está fajando Con la presión Le está Aguantando Viene con el lanzamiento Machucón De foul Se pone contra la pared En cero y dos Y las bases congestionadas Las bases loaded Otelo Bueno Otra vez Y Tari Carrillo Dice Pausa Rompiéndole el ritmo A la lanzadora Dana Poniéndose de acuerdo Con su receptora Que también voltea a ver Al manager Otra vez La pausa Para romper Ese momento Para romper El momentum Defensivo De Jalisco Ahora si Dana Viene con el lanzamiento Abanica Y la poncha Segundo Ponche Para Itari Carrillo Cae el segundo Out La casa está llena Y viene la primera En el orden Magali Zúñiga Que venía de conectar Sencillo Al central Su cuarto turno Del encuentro Y vaya momento En el que llega Con la casa llena Viene Dana Lanzamiento Muy alto Va a ser bola Hay que recordar Que depende Muchas cosas El encuentro Bueno El resultado De esta tarde Entre estos dos equipos Dos bolas Consecutivas Le ha tirado A Magali Zúñiga Y Magali Bueno Casa llena Está conectando Batazo profundo Pero parece que Va a picar Allá Atrás del central La casa se va a vaciar El Chihuahua Le está dando La vuelta A la pizarra Se trajo Las tres carreras Cinco carreras Por cuatro Termina en triple Y el Chihuahua Chihuahua Se escucha Allá en el Luis Fuentes Molinar Así están las cosas Magali Zúñiga Lo sabía Estuvieron trabajando Primero desde antes Desde Itari Carrillo A la lanzadora Ya había entrado El manager A platicar con ella Le dio la confianza Y bueno Estalló Magali Con otro sencillo Hasta el Central Como ya lo había Conectado En la quinta entrada Que bueno Finalmente No termina en sencillo Es triple Vaciando la casa Produciendo A Mariana Morales A Juren Palacios Y también A Michelle Aguilar Y en la caja De bateo Brisa Aguirre La segunda base Ahora sí Fue todo Para Dana Sotelo Venía haciendo Extraordinario El trabajo Hasta que llegó Es el triple Productor De Magali Zúñiga Y bueno Ahora va a entrar A lanzar Con el número 26 Minerva Trejo Un saludo Aplaud Xeni Al final Aplausos 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 y bueno Minerva pues le va a tocar recibir a Brisa Aguirre que lo veníamos comentando la segunda base del equipo de Chihuahua con el número 11 será su cuarto turno de 3-1 hasta el momento había sido dominada en el primer episodio después en el tercero la sacaron de circulación por la vía 63 y en la parte alta del quinto rollo había conectado Infil Hit el primer lanzamiento de Minerva a la zona a ver algo ah la pulsera se la va a tener que quitar Minerva que le成ó a la zona a la zona a los las a la zona ¡Gracias por ver el video! 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 Minerva viene con otro lanzamiento muy descontrolado en el Wild Pitch, va a entrar la sexta carrera para Chihuahua. ¡Gracias por ver el video! 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 Hay un out Hay corredora en base Y la que viene es Montserrat Ruiz No, ya hay cambio Hay bateador emergente La que viene es Daniela Álvarez con el número 2 Está en la caja de bateo Ahí lo está notificando El anotador de De Jalisco El primer strike Le puso una recta Con muchísima velocidad Inclusive no alcanzó a hacer el toque Tremendo juego Él que está pichando La de Camargo Ailín Hernández Buscando la esquina de afuera Y es el segundo strike En la segunda Ya está corriendo Naurivia Alcanzan a hacer el out Y lo están Lo están haciendo Están atrapando allá En la segunda almohadilla Ramírez Lo están poniendo fuera Es el primer out Porque Al principio No pudieron Quemar a Naurivia Ramírez Que es la que estaba Corriendo en la segunda almohadilla Castorena está en la primera Este es El primer out Apenas Y ahí está conectando Batazo elevado Lo está atrapando Tenían razón Era ya El tercero Bueno Apagaron el fuego No recibieron carrera Las de Chihuahua La pizarra no se mueve Vamos a la pausa Y regresamos La pizarra no se mueve Gracias Bueno, ya regresamos al encuentro parte alta del séptimo episodio. Chihuahua gana por margen de dos carreras y van a tratar de ampliar la ventaja porque después Jalisco saldrá por todo y ya está ahí en la caja de bateo la receptora Itzel Márquez. Y Minerva Trejo continúa lanzando para el equipo de Jalisco. Tiene el lanzamiento, lanzamiento que se queda alto la primera bola en la cuenta de Itzel. Minerva viene por el segundo recta, se queda de strike para emparejar las cosas, nivelar la cuenta en uno y uno. Itzel Márquez que se había envasado en el tercer episodio con un infil hit, después en el sexto la había puesto fuera de circulación por la vía 53 y aquí estaba machucándose, abría y terminan dominándola ahí en territorio de foul con el levado. Así que cae el primer out y vendrá Mariana Herrera a la caja de bateo. Mariana Herrera que ya tuvo un sencillo al izquierdo en el cuarto episodio. Después la base por golpe que terminó subiéndose la primera almohadilla e hizo carrera. La Jardín Central de Chihuahua. Travesas el Machucón. A zona de foul en uno y uno la cuenta para Mariana. Y bueno, hoy después del noticiero estelar de ABC Noticias, lo espero en ABC Deportes, vamos a estarle dando una repasada al medallero de Olimpiada General, de Olimpiada Nacional. En el 16 General está Chihuahua con 7 oros en Olimpiada solamente, no en el Nacional Juvenil. Aquí la dominan por la vía 43 a Mariana. La ponen fuera de circulación y ahora vendrá la otra Mariana, Mariana Morales, que entre las dos fueron las que pusieron la chispa para encender el fuego, el racimo de las cinco carreras en la parte alta del sexto episodio. Aquí Minerva la recibe, pero el primer lanzamiento es bola. Y bueno, Minerva, traigo a tomar su tiempo. Gracias, qué bueno que nos sintonizan y se mueren la transmisión de la multiplataforma. Lo estamos transmitiendo en vivo desde Luis Fuentes Molinar, en la capital del estado más grande de la República. Otra vez, Rolita que no puede sacar del cuadro, del cuatro al tres le están poniendo fuera. Vinieron tres bateadoras, se fueron tres. Cayó el tercero. Vamos a ir a la pausa porque vendrá Jalisco a cerrar con todo esta séptima entrada. La pausa, regresamos. La pausa. 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 Perla Galván en la caja de bateo, primer lanzamiento fue bola, Ailín Hernández, la de Camargo se mantiene en los lanzamientos, ahora sí, strike en uno y uno, a tres outs de la victoria el equipo de Chihuahua, perdía desde el inicio del juego, después en la quinta entrada vino el racimo de cinco carreras para darle la vuelta, después vino una reacción de Jalisco pero no fue suficiente, y la pizarra hasta el momento, seis por cuatro para Chihuahua, a tres outs del final, aquí está conectando un batazo elevado que se va a ir hasta atrás del izquierdo y va a terminar en triple, no, está llegando, parece que es es out, sí, es out, bueno el manager ya había llegado a la segunda almohadilla, titubea la corredora, le insiste en que siga, había perdido velocidad y le están poniendo fuera Perla Galván después de haber conectado largo batazo que ya había picado allá por el izquierdo, cayó el primero, Valerie Canales, la jardín izquierdo, número 22, viene a la caja que ya le había tocado va a consultar ahí con el umpire de primera vierce, había pasado el bat, no, parece que no, así que se queda en bola en uno y cero la cuenta para Valerie, Aylen viene buscando la esquina de adentro, no le gusta el umpire, hay dos bolas ya, en la cuenta de Canales, dos y nada, Fernández otra vez y ahora muy afuera la tercera bola para Canales, le han dado pasaporte, después se envasó en error, en las dos ocasiones anotó aquí otro pasaporte era el cuarto turno para Valerie Canales, le decía que primero le dieron pasaporte en el primer episodio, después en el tercer rollo se envasó por error de la primera, en esas dos ocasiones anotó carrera y en el quinto toque de sacrificio y ahorita bueno, ya instalada en la primera almohadilla después de la base por bola y Aylena Hernández enfrentando a Amy Gómez, de 3-1 para ella cero y dos, la cuenta para Gómez, la Jardín Derecho, la número 27 en su playera de Jalisco Aylen, bueno termina yéndose Valerie Canales allá a la segunda almohadilla con un auto apenas, así que va a tener un poco de más libertad la bateadora tiene lanzamiento, abanicaba pero cansaba de hacer conexión cayó el segundo out, la ponen fuera de circulación pero Canales se va hasta la antesala y Samaria Benítez la shortstop que hasta el momento está de 3-2 viene a la caja de bateos, Samaria había conectado un infil hit en el primer episodio, después en el tercero la pusieron fuera por la vía 43 y en el quinto rollo conectó sencillo al derecho bueno hay junta ya la placa de los lanzamientos con Ayrin Hernández platica con ella el manager, también su cuadro le dan la confianza la potencial quinta carrera para Jalisco está en la antesala y la shortstop Samaria Benítez en la caja de bateo viene el lanzamiento de la de Camargo está sacando un roletazo que batalla para quedarse con la pelota la shortstop va a entrar la quinta carrera para Jalisco se acercan por la mínima y la potencial carrera del empate está con Samaria ya en la primera base Nadia Hernández la jardín central le está conectando batazo sólido profundo donde va a terminar atrapando y Chihuahua hace el tercer out bueno le pusieron un poco de drama al final pero vaya triunfo que se están llevando estaban atrás colgaron el racimo de cinco carreras posteriormente en la sexta entrada remontaron y ganaron triunfo importante tres y uno se quedan con el récord y con eso pues prácticamente están asegurando su pase a las semifinales sigan al pendiente para los horarios de transmisión de olimpiada nacional nosotros estamos llegando hasta el final de esta transmisión ya lo sabe nos enlazamos con la programación habitual con los noticieros de canal 28 de la multiplataforma de ABC Televisión Arón Duarte con ustedes nos vemos nos escuchamos en la próxima hasta luego de la próxima Gracias. Gracias.